Villa de lujo moderna situada en la alquería Benavís. Casa Viva, 3.250.000 euros. Tiene impresionantes vistas panorámicas hacia el campo de golf, el mar y la montaña. Con un diseño en planta abierta, pechos en doble altura y mucha luz natural, la villa tiene amplias zonas de estar con salón, comedor y salas de entretenimiento. Además de una cocina familiar de alta tecnología totalmente equipada. Una casa totalmente automatizada a través de un completo sistema domótico. Cuenta con piscina climatizada, jacuzzi, zona de entretenimiento, baño de vapor, sala de reuniones, sala de cine y sistema de sonido sonos. Hay numerosas terrazas cubiertas y descubiertas en diferentes niveles. Una con comedor al aire libre con barbacoa. Numerosas instalaciones y servicios a mano, incluyendo el golf y un colegio internacional. Numerosas Armenia Gracias.